La Administración Distrital de Barranca Bermeja invita a todos los jóvenes líderes entre 14 y 28 años a que se inscriban y participen en los próximos Premios Barranca Bermeja Joven que busca resaltar el trabajo y liderazgo de los jóvenes a través de diferentes categorías como salud, emprendimiento, educación, trabajo social, entre otros. Este año los Premios Barranca Bermeja Joven, como todos los años anteriores, busca resaltar todos los procesos juveniles y a un nuevo líder entre los 14 y 20 años de edad que vengan realizando procesos juveniles dentro del Distrito de Barranca Bermeja. Es importante que quienes se postulen tienen que ser jóvenes residentes del Distrito de Barranca Bermeja. Adicional a eso vamos a tener cinco jurados que estarán evaluando todos estos procesos que se postularon y este joven nuevo líder para así entregarle su premio o su reconocimiento en la noche de exaltación que se va a hacer el 14 de diciembre del presente año. Las inscripciones estarán vigentes hasta el 30 de noviembre y entre los requisitos está ser residente del Distrito de Barranca Bermeja y contar con un tiempo mínimo de seis meses de constituido al momento de realizar la inscripción. Poder participar tienen que inscribirse en el link que está a disposición y ahí se inscriben, tienen que llenar unos criterios de evaluación, entre esos pues obviamente ser jóvenes entre 14 y 28 años de edad, tener procesos juveniles en Barranca Bermeja, entiéndase por procesos juveniles, procesos que estén entre uno y como mínimo tres jóvenes en este proceso y de ahí para adelante pues si son 20, 30 pueden participar, deben anexar un documento que conste que realmente vienen realizando este proceso, ya sea una certificación de la Junta de Acción Comunal. Desde la Administración Distrital se hace extensiva la invitación a que todos los jóvenes del distrito que lleven procesos de transformación social y liderazgo se inscriban. Por eso invitar a todos los jóvenes, población de 14 a 28 años, que vengan realizando trabajos en distintas áreas que se inscriban, tienen plazo hasta el 30 de noviembre, que eso les va a permitir pues poder visibilizar todas las experiencias exitosas en cada uno de los trabajos que vienen desarrollando en sus comunas, en sus corregimientos, en beneficio de la población juvenil del distrito. Si quiere conocer más sobre las postulaciones,